Estas son las notas del festival con el Rey Adi Hola que tal, seguimos con estas mis notas del festival y mis notas del Rey Adi Miren lo que ven ahí de fondo Estaba en estos momentos estudiando Estoy recibiendo clases de acordeón Vía internet, gracias a clasesdeacordeonvallenato.com Se los recomiendo Usted ingresa allí a clasesdeacordeonvallenato.com en la web Y tiene todos los datos, todos los datos para que pueda aprender rápidamente a ejecutar este bonito instrumento Que a mí particularmente me emociona muchísimo Así que haciendo esta nota estaba revisando clases para ponerlas en práctica Muy pronto ya estaré hablándoles del acordeón como debe ser Bueno miren lleguemos al año de 1982, llega el festival número 15 ¿Saben quién es el Corona Rey? Eliezer Ochoa En este año concursaron la categoría profesional Emilio Oviedo, Alberto Rada, Álvaro Cava, Luis Ennegrito Villa Y Eliezer Ochoa entre otros Para que a la postre Eliezer Ochoa se coronara en esta categoría Él interpretó y levantó gran revuelo, interpretó el song El Plan de Salas, primera canción que compuso Calixto Ochoa, La Puya Regional, El Merengue Palomita Volantón y El Paseo Cruzita Lo acompañaron en la caja Mario Paternino y en la Guayaraca Alberto Robledo El segundo lugar le correspondió a Miguel Ahumada y el tercero a Julio Rojas Miren seguimos, ¿sabe quién ganó en la categoría aficionado? Gonzalo Arturo, El Cocha Molina, ya venía Cocha pidiendo oía como dicen por allí En la categoría infantil José López Y la canción inédita por segunda vez Recuerden que la primera canción inédita fue en el año 69 Cuando abrieron ese concurso lo ganó Gustavo Gutiérrez Cabello con Rumores de Viejas Voces Pues en este año del 82 vuelve y se alza con una segunda corona en canción inédita En esta oportunidad con Paisaje de Sol Ahí está pues, ah, en Piqueri, ¿sabe quién gana? Una de las dinastías Zuleta Toño Salas gana la categoría de Piqueri en ese año 1982 Cuando se corona rey Eliezer Ochoa Te recomiendo nuevamente, ah, ahí está de fondo Vinter Rueyo Estoy aquí en mi oficina aprendiendo a tocar acordeón Gracias a clasesdeacordeonvallenato.com Se la dejo ahí Estas son las notas del festival Con el Rey Yadí